Música Nada en este rincón Como te llamaste a mi Estos carados que tomo yo Son pura tristeza Y son mi dolor Tuviste hermoso porque Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trazos de amor con licor Y no me sé olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y no me sé olvidar Y no me sé olvidar Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Trazos de amargo licor Que no me sé olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Y no me sé olvidar Dios te voy a esperar Y no me sé olvidar prende Un wed Gracias.